¿Qué opinas del Super Chantilly? Bueno, y recuerda que yo soy Belle y te ayudo a dominar la repostería para que emprendas desde casa Así que dale me gusta a este video y quédate hasta el final porque tengo una invitación muy especial para ti Ya la mayoría me sigue, sabe que yo no trabajo con Chantilly, sin embargo, allí hace... esta mañana les coloqué que tenemos un nuevo curso acerca de Chantilly sólido ¿Ok? Es espectacular, pero con respecto al Super Chantilly o el Chantilly estable, yo lo he probado, sí, me parece muy bueno para tortas de un piso No me atrevería o no me arriesgaría tanto para tortas de dos pisos porque si bien es cierto que seca al tacto, que es mucho más estable que un Chantilly normal No tiene la resistencia que puede tener una crema de buttercream o una a base de ganache ¿Ok? Tenemos que tener ojo con eso Y también va a depender mucho del sitio donde estás La temperatura es importante para el Chantilly Así que no olvides seguir mi perfil e inscribirte en mi maratón repostería de 0 a 100 Estaré dictando unas clases totalmente gratuitas donde te voy a enseñar a realizar una torta de principio a fin Y eso no es todo, también aprenderás a calcular tus costos para que valores tu trabajo y vendas al precio justo Y eso no es todo